Esta la botella ya no te sirve de nada. A ver muchachos, un día nublado. Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristezas son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción. Fuiste mi cielo, mas con el tiempo mi cielo en nubes se convirtió. Y un día nublado con mucho viento, entre otras nubes se me perdió. Si he de morirme sin tu cariño, dile a la muerte que venga ya. Que al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me ha de matar. Yo que al tequila le tuve miedo, hoy me emborracho nomás con él. Y en cada copa miro una pena, y en cada pena miro un querer. Yo que te adoro quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti. Y he de esperarte aunque nunca vuelvas, y he de morirme pensando en ti. Cuando me amabas todo era dicha, hasta la luna brillaba mas. Hoy ni la luna ni el sol me alumbra, hoy todo es pena y oscuridad. Hoy no me amaba. Hoy no me amaba. Hoy no me amaba. Hoy no me amaba. Hoy no me amaba.